Música Hoy tenemos en nuestro concurso de Zona 2-3 a las jugadoras del Alimentos Zamora Ana María Suárez, María Alvago Tenéis tres sobres, rosa, verde o amarillo, elegir uno Zamora, rosa, rosa Os explico brevemente las normas del concurso La primera respuesta que se dé mirando a la cámara es la definitiva Por eso es recomendable que antes os pongáis de acuerdo entre vosotras Tenéis 40 segundos para responder cada una de las 10 preguntas El equipo que acierte más preguntas será el campeón del concurso Zona 2-3 Si estáis preparadas, empezamos con la primera pregunta ¿Qué jugadora WNBA logró ser en la misma temporada rookie del año y MVP de la temporada? ¿Qué jugadora WNBA logró ser en la misma temporada? ¿Rookie? ¿Rookie? Este te dice una buena Totalmente bien Si no, no va a llegar Ya sea ¿Rookie? ¿Crees que es ahora? ¿Reciente o...? Ya, la muna porque ya pasó ¿Voy en punto? ¿Voy en punto? No, no, no ¿Seguro? Os quedan 20 segundos ¿Cuál es la cera? 10 segundos Pues tengo uno que a... Amada Mour Incorrecto Candace Parker con Los Ángeles Sparks en 2008 ¿Qué estamos hablando de? Vale, vale Venga Segunda pregunta ¿En qué ciudad ganó por última vez un equipo español la Euroliga femenina? Vale, vale Esto te lo tienes que saber No ¿La Euroliga? Claro ¿La Noros? Claro ¿Dónde? Ah, ¿dónde? Joder ¿En la ciudad? No puedo decir país ahí en general de Europa Ciudad No, 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 no Podríamos decir que sea la Valencia Es en Rusia, ¿no? Sí Os quedan 20 segundos ¿En Rusia? Digna ¿Una ciudad de Rusia? Sí, digna ¿Ya somos en Moscú? Pues Moscú No, 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 no Moscú No, no Es aquí ¿Os quedan 20 segundos? Tienen 10 segundos Hecateliburgo Incorrecto En Estambul En el 2012 La Canoel Ros Casares Eso es lo que había dicho Bueno, pero Pues hay mucho equipo Sí El equipo teníais claro Coalera Tercera pregunta ¿Qué tres jugadores españoles son los que más medallas tienen con la selección absoluta de baloncesto masculino? Vale, tiene que ser Felipe, ¿no? Navarro Y Pau Y Pau ¿No? Vamos a esperar ¿Tú? A ver ¿Tú? 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 Navarro Vale Vale Y nos falta uno Os quedan 20 segundos Dejemos ir Reyes Navarro y Pau Vale Te toca Reyes Navarro y Pau Correcto Vamos, tía Vamos Venga Tienen 8 Vamos para arriba Cuarta pregunta ¿Con qué camiseta de otro jugador español realizó Rudy Fernández uno de sus mates en el All-Star del 2009? Mi compi no sabe No sabe Es Fernando Martín, ¿no? Tira, 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 tira Yo no he ido No he ido ni idea Yo creo que es Fernando Martín Sí, Fernando Martín Correcto Samu, vamos Es que esto, podéis hacernos las que quieran Yo lo animo, chicas Quinta pregunta ¿Qué tenista ostenta el récord de haber conquistado más Grand Slam de la historia? Fede Gran Slam Yo creo que es Fede No, si no lo he dicho No El A está ahí cerquilla Pero Vale, la mano, yo confío en ti Es que estoy dudando Gracias Gran Slam Os quedan 20 segundos Mira, la has dicho el primero La has dicho el primero Sí, pero es que Se refiere a esto Rafa, nada No, no, no Que sí, que sí Os quedan 10 segundos Espera Que sí Perfecto No, Fede, a mí me caso Fede A mí me caso A mí me caso Correcto Roger Fed No me hagas tanto, tira 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 No, 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 me anda muy mal Sexta pregunta ¿Cuántas medallas ganó Mireia Belmonte en los Juegos Olímpicos de Londres 2012? Ya, la última ha sido tres No, no, ¿cuántas se llevan? ¿Cuántas ganó la pregunta? ¿Cuántas medallas ganó Mireia Belmonte en los Juegos Olímpicos de Londres 2012? Yo creo que dos Os quedan 20 segundos Pero si yo no hay dos También se llevan en tres Un, dos, tres Vale, dos Correcto Toma ¿Qué me he dado? ¿Qué vamos a ganar? ¿Qué vamos a ganar? En los 200 metros mariposa y en los 800 metros libres Lleváis cuatro Lleváis cuatro Preguntas acertadas Séptima pregunta ¿Cuál fue la primera película de animación nominada en los Oscars en la categoría principal de Mejor Película? ¿De dibujos animados? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la primera película de animación nominada en los Oscars en la categoría principal de Mejor Película? Animados Voy a ser de Rey León Chao Animados Yo qué sé No tiene por qué ser rollo así De animados Os quedan 20 segundos Es que puede ser de Walt Disney Como rollo Avatar que... Bueno, no sé si... Pues sí No, Avatar no es Me la batí uno Os quedan 10 segundos ¿La primera animada? ¿Cuántos animados? ¿De una historia? Toy Story ¿De Cibna? Toy Story Incorrecto La Bella y la Bestia Uy, estaba llorando Iba por la idea un día La Bella y la Bestia fue la primera en estar nominada a Mejor Película No en la categoría de animación De Disney Por eso te he dicho yo Esta que me he enseñado Yo lo sabía Sí Porque yo se me ha dicho eso Lo sabía Sí, sí Yo... Octava pregunta Decir el nombre de tres de los personajes principales de la serie Friends No, no diría la verdad Pero es de los que las tardades todavía tiene nuestra gente Phoebe Ah, sí, es que tal que es la rubia Vale, qué maldad, Morena Joe Y otro más, tía Tú puedes, tú puedes Tú puedes, tú puedes A ver Mónica Mónica Uno Son demasiado jóvenes Ya lo has dicho Phoebe y Joe Ya está, has dicho tres Ha dicho tres Es que Joe no es totalmente correcto Casi Oye, pero no Sabe correr Como que no A ver si lo conocí a los amigos Sí No Nuestros amigos A ver, otro de ellos ¿No? Pues venga, tío, otra A ver si te lo conoces de otro ¿Tiene mucha boca? ¿Tiene esta? Phoebe Te puedo decir que yo no veía eso Para matarte ¿Ya? ¿No se ha terminado el tiempo? Me tenéis que dar un nombre ya La otra chica Elsa No Elsa Alice Incorrecto ¿Y cómo es el Joe este? Joey 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 ¿Qué? El personaje en la serie es Joey No es Joey ¿Pero cómo le llaman Joey? No, le llaman Joey 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 Los personajes son Moni ¿No crees que hablábamos, verdad? Sí Es que claro No pasa nada, ¿eh? ¿No se han visto ahí? ¿Se han visto ahí? Sí Sí Muy buena conmigia Estábamos ahí, ¿eh? Joey Eran Mónica, Ross, Rachel, Joey, Phoebe y Chandler No, no Y no ver la serie tiene neguita Yo no lo veía, ya, bueno Tampoco me lo veía Novena pregunta ¿En qué grupo cantaba Sting la canción Every Day You Take? Yo estoy triste Y contesto No, yo voy a ir a pedir Aplausos y canciones Ah, sí ¿Y siery a la cántana? ¿No? Un grupo Nos quedan 20 segundos field ¿Quién mira a las creo? Esta reacciónift Los... Os quedan 10 segundos. ¿Los boys? ¿Los boys? ¿Los boys? ¿Los boys? ¿Los boys? ¿Los boys? Incorrecto. The police. ¡Ah, The police! Es que ha sido la pronunciación. Están en la hora, por si se lo viste. Y estoy en el mar. Me he preguntado. ¡Ay, qué desastre! Bueno, bueno. ¿Llegamos 5, no? 4. Y 5 la yo. Luego que no... Es que luego me pegan. Ya, claro. Luego vi que le disteis una a Canarias. Lo que le voy a mi casa. Lo de Canarias yo también lo tengo clavado, creedme. Pero en el momento que hice yo... ¿Os queda la última pregunta? ¿Has quedado? Sí, sí. Décima. ¿Cuál es la capital de Brasil? Brasilia. Correcto. Por favor, más de 5 días, está súper bien. Vamos, me pongo muy buenas últimas. Y cuando tú, cuando tú, no hay que reclamar. No, no es aún. Sí, ya creo que tenemos que reclamar eso. Habéis acertado 5 preguntas. Vale. Ahora mismo, bye y a dos. Bailas terceras por debajo. Pero estábamos bien. Lo hice así suficientemente por debajo, ¿sabes? Tenemos los otros dos equipos que están peor son el Perfumerías y el UPV. Y pues, ¿cuál? No, 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 no te rima. Ahí. ¿Qué os ha parecido el concurso? Un poco difícil, ¿eh? No, esta vez nosotros no. Bueno, sí. Más o menos bien. Todos los hemos estudiado para nada. Pero bien. Venga, dile quién ganó el EFV el otro día. Dile. Muchas gracias por participar en el primer concurso de turna 2-3. Es un 6, ¿eh? Un 6 es un muy alto. Pero divertidas habéis sido mucho, ¿eh? No, de verdad.